¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hace ya 15 años participamos con nuestro grupo, con nuestra barra pesquera y la verdad que siempre es una emoción muy grande participar en la pesca del adorado tratando algún día de salir campeones. Estuvimos muchas veces cerca y bueno, nuestra ilusión es poder levantar la copa y poder ganar. Somos los Piratas del Paraná, somos mi hermano, Facundo. Después somos varios amigos, Diego, está Conito, Chiquito y Ema, que ellos van a saber quiénes son y la barra pesquera de los Piratas del Paraná. Pero hoy nos sumamos con otra barra pesquera más grande que son los Rompe Todos para hacer un equipo grande y tratar de ver si podemos subir al podio. Y la cancha está súper complicada porque el río está básicamente de dos metros abajo de lo que normalmente solemos pescar. Así que se mueve el adorado, se mueven para otras piedras. Ya las conocemos, por suerte siempre, venimos a pescar al paso, las conocemos, sabemos dónde están. Y bueno, será probar, tenemos para hacer carnada y para hacer señuelo. En los Damos de la Edad nos va bien, pero bueno, depende. Si está muy movido el río, es carnada. Y si está así planchadito como está ahora, es señuelo. Bien, en el grupo, ¿quién es el más favorito? ¿O son todos parejos, digamos? No, no, siempre yo. Siempre yo, sí, 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 siempre. Bueno. Perdón a los muchachos, pero vengo tirando bastantes capturas las últimas veces. Pero bueno, todos sacan siempre. Pero en los torneos me mentalizo de que tiene que salir, tiene que salir. Y todo el año no saco nada, pero acá sí. Lautaro, felicitaciones, éxito. Y bueno, ojalá que tengan una buena pesca y que disfruten de estos eventos. Lo que sé que para ustedes es una cosa linda. Bueno, ojalá así sea. Muchas gracias. Estamos con Joel Gómez Aquino. Joel es un vecino en la ciudad de Corrientes. Que seguramente no es la primera vez que usted participa en este evento. No, ya participé en otras oportunidades. Así que espero que este año sea el ganador. Bien, ¿qué año participó Joel? Participé en 2014, 15, 16 y 17. Y ahora 18. Así que ya son cuatro años. Bien, coméntenos un poco la técnica de la pesca. ¿Usted siempre prefirió surubí, dorado? ¿Qué lugares recorre la provincia? ¿Qué le parece? No, mirá, soy pescador acá en la zona nada más. Y ya te digo cómo es. La técnica es señuelo y si no, morena. Bárbaro, ¿nos puedes detallar un poco la embarcación? Está comprendida el nombre, apellido. Y bueno, coméntenos algunas experiencias de este evento. Sí, sacamos en una oportunidad, estuvimos a punto de, o sea, a dos números del sorteo. Y la embarcación es una embarcación grande, así que cómoda y segura, por sobre todas las cosas. Somos tres integrantes. Yo y dos compañeros más que integramos una barra pesquera que se llama Pirayapú. Hoy, domingo, es el día especial para nosotros, estamos en el 55 aniversario de la pesca al dorado, ¿no es cierto? Y justamente tenemos la oportunidad de entrar en la fiscalización. Por primera vez en la historia, en 55 años, la cooperativa de guía de pesca tiene la posibilidad de fiscalizar nuestras fiestas. Bien, perfecto. Odria, ¿a qué hora arrancó la actividad? Si ayer ya hicieron una recorrida, comenten un poquito cuáles son los puntos específicos de su trabajo, su labor, su jornada. Bueno, ya esto viene agarrando desde hace más o menos un mes, trabajando con la gente, buscando los timonés, los guías, la gente responsable para poder que esto salga bien, que una vez por todas el paso de la patria vuelva a surgir, como fue hace bastante años, 20, 25 años atrás, que el paso de la patria fue un lugar turístico muy renombrado en todo el mundo, en el mundo. Bien, comenten, ¿no?, ¿cuál es la tarea específica que usted va a desarrollar en la cancha? Bueno, contamos con más o menos 31 lancha ya de la cooperativa, que comprometimos a la gente justamente para fiscalizar este torneo. Son todos gente profesional que trabajan en el rubro, tanto guía de pesca, dueños de embarcaciones, que también son prácticamente dueños de nuestro río, y tratando de lo posible de darle un marco fundamental a este torneo. Bueno, justamente, muy especial su pregunta, ¿no es cierto? Bueno, este año, por primera vez en la historia, contamos con la tecnología, va a haber un sistema de informática en la carpa, acá en la parte de la, ¿cómo es?, de la fiscalización general, que va a estar acá en la Fiteatro Pineda y Palma. Bueno, nosotros, los fiscales, los fiscales van a estar encargados con gente ya elaborado, trabajado con cámaras, o sea, automáticamente el pescador saca, está en pelea o está trabajando un pescado, automáticamente el fiscal se acerca, va registrando toda la escena del pescado. Es única y en primera vez en la historia que se va a hacer esto. Una vez capturado el pescado, el fiscal se va a arrimar a la embarcación. Una vez que tenga la pieza, el fiscal asegurado se va a tratar de medir la pieza. En sí, el 100% de las piezas que se capture, tiene que estar registrado por la cámara, por la cámara y por la foto. Es el documento fundamental de este torneo y la fiscalización nuestra. La presa, se toma obviamente datos del largo de la pieza, ¿qué otras características? Bueno, en sí, la pieza fundamental se mide del hocico, del hocico de la pieza, hasta la parte sub de la cola, la parte mayor de la cola, que mide, que toca la parte de medición. O sea, el hocico tiene que tocar la tap, la madera que va a la parte tope, y la cola tiene que estar, la parte mayor de la cola, en la parte de la medición. Eso va registrado en la cámara, en la foto. Y eso es lo que tiene que estar registrado por los fiscales. Bárbaro. Desde ya les agradecemos por la entrevista y espero que tengan una buena jornada, que la pasen bien y que, bueno, obviamente fiscalicen la pieza mayor, que sería lo... La meta nuestra, de toda la gente, de todos los chicos que están trabajando con nosotros, es que esta fiesta fundamental, esta que es en los 55 años, tenemos la posibilidad de ser fiscales dueños de nuestra pieza, de nuestra pesca de dorado. Y tratar en lo posible, ahora justamente el tiempo no está jugando una mala jugada, pero vamos a hacer todo lo humanamente posible para que esto salga muy bien y sea registrado en todo lugar. O sea, que de la pieza 1 a la pieza 100, ojalá que podamos, tiene que estar registrado y filmado por los fiscales que van a estar en distintas embarcaciones. Son 31 embarcaciones con fiscales, con cámara y celulares que van a estar registrando la captura. Éxito. Gracias, gracias. Estamos con otra embarcación, con Ricardo, comente, ¿no, Ricardo, esta es la primera vez que participa en este evento? Sí, buenos días, sí, es la primera vez que participamos y estamos con muchas expectativas y muchas ganas, a pesar de que está complicado el tiempo, pero bueno, vinimos navegando de corrientes, del perichón más o menos, y es bastante viento ahí. Bien, usted conoce la cancha, es un pescador de un tiempo largo, comente, ¿no? Sí, siempre pescamos, es la primera vez que competimos, pero siempre estamos pescando. Casualmente el domingo pasado tuvimos una pieza de 7 o 8 kilos acá enfrente de la ira del Cerrito, y bueno, estamos con unos compañeros de trabajo y amigos, a ver si la suerte nos acompaña. ¿Cómo está integrado el equipo? ¿Quiénes son? El señor Coxio, el señor José Luis, Germán Rodríguez y Silberto Ricardo. Tenemos el número 011, vamos a ver si nos da suerte. ¿Qué expectativas tienen? ¿Ya hicieron, recorrieron, ya estuvieron pescando por la zona? Sí, sí, te voy a repetir, el domingo sacamos una pieza de 7 kilos por ahí enfrente de la isla del Cerrito, y después probamos el sábado acá en la zona del 20 y también tuvimos una de 6 kilos. Bueno, entonces suerte y buena jornada. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.